¡Vámonos! Y las flores, su perfume y su color No serían tan impensas mis tristezas Como aquella de quedarme su tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros mi arcadero Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú ¡Ese! ¡Se las sabe! ¡Cuántelo! Que se quede infinito sin estrellas Aunque pierda el ancho mal su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera El aroma de tu piel se quiere igual Aunque pierda el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color No serían tan impensas mis tristezas No serían tan impensas mis tristezas Como aquella de quedarme su tu amor Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú Me preguntó tú y tú y tú y tú y tú ¿Qué más que tú?